Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito En la discota Jenny llegaron los Anonaki no le bajen, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, eh, eh, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, eh, eh, báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Boy He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback cause hungry my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this panani is undefeated, eh He say he really wanna see me more, I said we should have a date where, at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje, nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba ¡Gracias!